Cuando recién llegamos y nos estábamos instalando y ahí vamos para hacer el recorrido también. Esta es una parte también del zapote pero queda más arriba de la primera entrada. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espinosa. Gracias. 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 Vean por dónde voy a pasar. Aquí es la entrada. la entrada. La ventana. que uno lo ha hecho. que uno está en el baño. si está. Es un bagno. es un kilo de agua. la venta. aunque eso está nublado, si no se está tan fuerte el sol, si se siente calor. Ese es el camino por donde Entran los carros, moto Me imagino yo Y por aquí es donde entra uno Ahorita voy a tratar de pasar yo A ver si no me caigo, no sé si está resbaloso Porque Cuando el sol pega aquí Donde está el agua Sale la alga Y esa alga hace que se resbale aquí uno Miren las pelitas que se ven por acá Esa es la que yo ocupo también para las plantas Esa es la que ocupamos también para la construcción Miren las pelitas que se ven Miren las pelitas que se ven por acá 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 hay unos peces por acá hace como la mojarra pero no se logra ver mucho por el reflejo del agua no se logra ver mucho que nos está preparando en esta ocasión la gente no sé ella miren nada más aquí nos encontramos acá una personita también que son amantes de las plantas ella es Wendy su marido su hermano, su papá toda la familia de Doña Lugurdes Doña Lugur, saluda a la cámara otra amante de las plantas también y la familia de Doña Lugurdes la familia de Doña Lugurdes la familia de Doña Lugurdes